Música 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 Amén. 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 ¡Adiós!! ¡Adiós! Y el raro entre ellos, uno era el dólar, otro era el millete de 20 dólares y otro era el millete de 50. El de 50 dice, mi vida es fabulosa. Viajó por todo el mundo, me llevan a la India, a la República Americana, a Colombia, a México. El de 20 dice, mi vida no está tan mal. Y de vez en cuando también me llevan a viajar, me llevan a los grandes. Y el millete de dólares se puso a llorar, padre, no, no. Y lloraba y lloraba. Y el millete de 20 y 50 veces, pero ¿por qué no? Porque lloraba, ¿cuál es el dólar? Y ¿sabe qué es el millete de dólares, padre? A mí no me deja salir de 20 veces. ¡Wow! En tu cuerpo y sangre, Señor, se transformarás. En tu cuerpo y sangre, Señor, se transformarás. En tu cuerpo y sangre, Señor, se transformarás. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hermanos, solamente digo una cosa. Cristo resucitó. ¡En verdad resucitó! ¡Cristo resucitó! ¡En verdad resucitó! ¡Cristo resucitó! ¡En verdad resucitó! Ok, hace unos 15 días, fui a... yo fui de la iglesia de Juan. Nosotros, a vosotros, nos lo pegamos demasiado en esa experiencia. Pero, mi señora, tuvo la gran vida en este momento, digo yo, porque anteriormente estaba haciendo muchas drogas. A mí me gusta, me gusta, a ella. Entonces, ella dijo, un buen, me voy a dar un buen tiro, y le dije, ¡Vaya! Yo voy a hacer un tiro en casa. Ella, aunque me hizo falta, regresó de perdido, hizo lo que tenía que hacer, y, últimamente, he visto cambios en ella. unos cariolos, conociéndola, como la conozco, con ella hace, prácticamente, diez y nueve años. Y, gracias a mi amigo. Empezó a ser muy cariñosa conmigo, y, la llame de Dios, le digo, es que, no sé qué sucede. Bueno, una serie de cambios, para llegar a eso, para llegar a eso. El día siguiente, comenzó la afección, por parte de ella, principalmente, ya que, yo le dije, o sea, van a hacer un tiro, pronto, o sea, bueno, cualquier, para, no ir al tiro, por, por salir mejor, con el tiro. Pero, finalmente, ¿de qué? De que a la iglesia, cuando no había estado, nunca en esa iglesia, pero, me asignó la actitud, o sea, en esa iglesia, me encontré a ver un padre, el goberner, ahí en primer caso, y la conmigo. Gracias. Aplausos. 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 Gracias. 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 No lo entendía, no lo creía antes de él. En esa noche, yo le pedí al Señor que por favor le quiera una señal de que le eliminara para poder comprender realmente su camino. Para poder convocionar a los que le daban 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 a las escuelas de la vida. ¿Y qué sentían que eran las escuelas de los que le daban? No, no. No, no sé ni qué pasa. Y mi peor dinero, es un puente. Es un puente de gente. No hay niña, pero es como una niña de abogada, donde hay un tipo de tipo de mérito. Y había un señor no tiene niña niña, no sé niña. Por ejemplo, hablo de las pocas argentinas nacionales. ¿Qué es el Señor? ¿Qué es el Señor que sea? Mira el Señor, y ha火to marinado aquí en lasatteig software. Yo soy de la U.N. Si le goza minanza y la gente no empezó por elино. Y pero no se aconsejan eso. Y tú vas a pagar 吗? Yo soy hombre posted aquí... Voy a decidir arreglo. Siempre tiene otra señal para poder entender que el rojo de la derecha es lo que a mí y sin mí podemos querer entender que ella tiene la luz correcta y que no la luz está del mismo estado. Y tú debes hacerse activo o adienes a todo el mundo que está apareciendo, el grupo de Maús, que gracias a él es un hombre que está en la misma señal. ¡Gracias! 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 Gracias a todos ustedes, esta es mi primera vez en público, así con personas a mi lado, desde el nombre de Cristo, son las oportunidades que tenemos en la vida. Después de tantos llamados de Cristo, a mí creo que y venir hasta este país tan lejano para poder aceptarlo, no tiene palabras, no tiene presa. Y nomás quiero decirle, gracias, gracias. ¡Gracias! ¡Cristo ha resucitado! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Y dame una respuesta a mi, a mi tradición, porque he sido pecador, porque sé que estoy, porque sé que estoy acá, es un lugar común, porque cuando todo estaba perdido, no había un lugar de esperanza de terminar, yo en intimidad, en el pensamiento que decía Dios. Dame, dame una oportunidad, yo le prometo que te sé y lees, y eso me preocupa, y eso me preocupa, y le digo a Dios, yo sé que tú existes, dame una respuesta a mis peticiones, porque me preocupa mi santidad, mi persona de ti, Dios. Siempre, en cualquier momento, le fallamos, pero tenemos que tratar de caminar lo más correcto que se puede. En el caminar de este proceso, me he topado de diferentes circunstancias, porque cada día es un nuevo reto, porque muchas personas lo hacen menos, amor. En el camino, hasta mi propia familia, se ha dejado de ti, pero hay una persona que nunca me deja en el sol, y es Jesús. Muchas veces, nos preocupamos por lo material, pero nos hace falta. Mas no, no nos preocupamos por la vida privada como Dios. Este día he aprendido a ignorar a la persona que me da, y hacerle daño. Porque solo me estoy con Jesús, y poder llegar a la meta final, y sé que lo lograré. Porque Dios está aquí. Él sabe todas las necesidades, pero está en los ojos, si queremos buscar nuestra amistad y su buena atención a los hombres. Hablando del perdón, yo, en lo más profundo de mi corazón, perdono a las personas que hicieron que estén aquí. Por el cual, por el cual gloria esta silla de ruedas. Aunque a veces te vienes a tu cuerpo, pero para eso está la oración. Pues justo tenemos que eso no es suficiente. El paso para la felicidad. El paso para la felicidad es perdonar y que el mundo siga en la vida. Yo andé a esta, yo andé a esta pareja que había ganado odio, porque cuanto más la necesitaba, se alejó de mí. Hasta incluso, llegaban esos pensamientos en mi cabeza, de decir, ¿no será que esto fue mandado a hacer? Porque muchas personas lo decían, es hablar mal, hablar de esos malos pensamientos. Pero yo sé que el que he confiado es en Jesús. Gracias por todo y que cada mundo busque a Dios en todo momento, porque fuera de él no somos nada. Es Dios. Gracias. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Un fin de semana sería ir lejos de los vecinos Acuerdo que mis vecinos a la derecha de izquierda y de la derecha son dominicados y cuando comienza el verano, hacen muchos vuestros ¡Gracias! Yo intento volver Tengo que poner a los vecinos Antonas, las malditas, a la tarde, ahora sí, no puedo hablar Por eso pensé que voy a decirlo, hay gente de la tranquilidad ¡Gracias! 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 Y nada va a llegar ahí Miro ahí los dominicanos ¡Gracias! 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 Llegais! los discípulos todavía nosotros tengo también y Estos jóvenes que están aquí con tanta alegría, tanto feliz, Jesús, tocan los corazones. Cualquier momento, puede ser que no hoy, mañana, el tiempo llega, pero tenemos que estar dispuestos a abrir los corazones. Y cuando Dios intenta cerrar mi corazón por el ruido, voy a la mamá. Ella me hizo abrir el corazón para ver todas las perspectivas de él. Así siempre hay que llevar a la Virgen y siempre, ella siempre lleva a sus hijos, a sus hijos. Amén. Amén. A ti por dos, un fin de semana, pensé que había perdido un fin de semana. Pero, por favor de Dios, Dios te va a perder el ganado de muchas semanas. Amén. Y sobre todo, estoy aquí con la insistencia de este reino de la gente. A ti por dos, un fin de semana. Y sobre todo, estoy aquí con la冬ana. Tengo que dar todo, estoy aquí. O en la vida le llamamos Cristo ha Resucitado ¡El Deberá ha Resucitado! Cristo ha Resucitado ¡El Deberá ha Resucitado! ¡El Deberá ha Resucitado! ¡El Deberá ha Resucitado! ¡Gracias! Tiro Salí con dos libras Yo pienso Que cuando salga por ahí otra vez Voy a salir volando con la brisa O no está fácil De esta tibia que me siente Primeramente gracias a Dios Y después gracias a ese equipo De personas que Hicieron que todo lo que fuera posible Que la bendición Le caiga a ustedes y a los suyos A la familia Porque lo que ustedes hicieron de verdad Fue algo demasiado bello Demasiada comunicación Algo perfecto Ante los ojos de Dios Yo quiero bendiciones para ustedes Los queremos y gracias por dar una familia más Bendiciones ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!